Llegó la era, el día, la hora, el minuto, mi era, mi era, mi era, mi tiempo, mi época, en que tengo que gritar, ahí, pobre de nosotros, gente, pobre de nosotros, nos acosa, el trastorno mental, que subvierte, nuestras relaciones, con la realidad, así, tú me odias, yo te odio, y como tú eres mi enemigo, yo soy tu enemigo, en obsesión compulsiva, y como tú armas a mis enemigos, óyelo bien, como tú armas a mis enemigos, yo armo a los tuyos, trastorno mental, que subvierte, la realidad, del sujeto, con la realidad, del mundo, vivo, es ahora, estoy viviendo esa época, ese momento, en que eres más espinoso, que todo el tiempo anterior, como tú me odias, yo te odio, como eres mi enemigo, yo soy tu enemigo, y como tú armas a mis enemigos, yo armo los tuyos, en obsesión compulsiva, trastorno global, de la personalidad, que subvierte, las relaciones, del sujeto, con la realidad, y donde está, y donde está, la ciencia, de la salud, donde está, los sabios, conocimientos, de la racionalidad, humana, como tú me odias, yo te odio, como tú eres mi enemigo, yo soy tu enemigo, como tú armas mis enemigos, yo armo los tuyos, mi era, mi época, mi hora, mi minuto, en que me veo aprecisado, a gritar, ay, pobre de nosotros, gente, gente, pobre de nosotros, ¿dónde está, la racionalidad? Padecimiento global, que transforma, la mentalidad, del individuo, con respecto, a las relaciones, con la verdad, ¿dónde está, la ciencia, y la salud, obsesión compulsiva, ¿dónde está, quién ayuda, quién? La racionalidad, la civilización, como tú eres mi enemigo, yo soy tu enemigo, y como tú armas a mis enemigos, yo armo a los tuyos, ay, hombre, mi realidad, tu realidad, la realidad en grupo, la realidad social, ay, hombre, un trabajo, una obligación, una pasión, un vicio, y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal!